Si me quieres o no, si me sientes en ti Que bueno que te vas, pues muy lejos comprenderás Si estás en un error, si debes retornar o te debes quedar Si nuestras bocas se añoran una a otra a otra Si nuestras almas se inflaman de deseo No es razonable que en un momento olvides Las cosas tan sublimes que vivimos los dos Que bueno que te vas, que te vas muy lejos de mí Mil cosas pensarás, recapacitarás Que bueno que te vas Que ya te vas, queda Si nuestras bocas se añoran una a otra Si nuestras almas se inflaman de deseo No es razonable que en un momento olvides Las cosas tan sublimes que vivimos los dos Que bueno que te vas, que te vas muy lejos de mí Mil cosas pensarás, recapacitarás Que bueno que te vas, que bueno que te vas Tú que bueno que te vas, que bueno que te vas Y te vas, que bueno que te vas, que bueno que te vas que más te agrade pero jure en el mundo no tenía padre soy huermanito y esa suerte me tocó quiero que vayas a mi jardín a pasearte para que cortes una flor que más te agrade pero jure que en el mundo no tenía padre soy huerfanito y esa suerte me tocó si es que existe la suerte deja que algo le pida que me diga el destino si un día en mi camino te voy a mirar ya no pido tus besos ya ni sueño en tus brazos ya tan solo te pido que aunque sea desde lejos quiero verte pasar yo no tengo la culpa de sentirme tan tuyo ya sabía de tu orgullo y a pesar de mi suerte te ofrecí mi canción yo no tengo la culpa de sentir que te adoro yo no tengo la culpa de tener corazón si hay algún sentimiento que destroce una vida el que yo estoy sintiendo no solo la vida me va a destrozar yo sé bien que en la muerte no termina mi pena yo sé bien yo sé bien que un cariño que se quiere a la buena nunca se ha de olvidar cuál será mi destino que vendrá en mi futuro si me viene un castigo que no sea tu desgracia que no sea tu dolor ya lo ves como sufro por tu ingrato desprecio pero no quiero verte padeciendo de amor hoy que quiero emborracharme por mi gusto hoy quisiera hasta brindar por mi destino porque gracias a los años y mi orgullo he olvidado ya tu pérfido cariño yo te amaba sobre todas soy sincero te adoraba como a nadie había querido hoy que ya ni huellas quedan de tus besos hoy me burlo ya de ti de tu destino cuántas veces te burlaste al mirarme arrastrando tantas penas por tu causa recorriendo mil cantinas para arrancarme la amargura que dejaste aquí en mi alma ay mujer todo en la vida se paga y estás pagándola y la seguirás pagando porque el que la debe la debe en la vida en la vida por tu amor me hundí en el fan que formaron tu traición y tantas cosas cuando más confiado estaba entre tus brazos me arrojaste en el abismo de las copas me enseñaste el mejor camino mujer porque que bonito que bonito ¡Viva las copas! y brinden compañeros hoy que vuelves a mis pies arrepentida arrastrando ya lo peor de la derrota aunque lástima me da verte perdida de mi amor no voy a darte ni una gota ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme arrastrando tantas penas por tu causa recorriendo mil cantinas para arrancarme la amargura que dejaste aquí en mi alma ¡Viva las copas! ¡Viva la amargura! 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 Me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quise escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¡Viva México! ¡Viva Acapulco! Me cansé de rogarme con el llanto en los ojos alce mi copa y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Con la mitad del cariño que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos que yo te daba La vida entera podrías vivir Aunque te quieran tantito No más tantito podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo con mucha pena Con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando ¿Con qué me pagas chiquita? No más con nada de falla Por la mitad de mi vida Mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir ya más Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo Y te sofre amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando Mi nave llegó hasta tu puerto Cansada rendida de tanto vagar Buscando la paz en tu orilla Y tirar el ancla para descansar Creí encontrar en el muelle De tus sentimientos un rayo de luz Que poco duró mi esperanza Mi nave otro rumbo tuvo que tomar Navegar 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 Sin rumbo fijo Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Seguir por mi ruta sin paro Pagando sin rumbo Perdirá la fe Juntándole Juntándole al cielo Mis penas Y al mar Mis tristezas Le dije también Por ti por tu culpa Yo sigo Cruzando los mares De la soledad Tal vez algún día Mi nave Regrese a tu orilla Para naufragar Navegar 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 Sin rumbo fijo Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuando Voy a parar Cansado de vivir en los placeres Sentí necesidad De un cruel dolor Busqué a la más fatal De las mujeres Y quise hacer con ella Un gran amor Quería saber llorar Por un ingrata Quería sentir enfermo El corazón No importa que pasara Una desgracia Quería que me tuviera Compasión Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir Tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor Pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé Que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Dice Que yo No te conozco Que yo Debo estar loco Soñando en tu querer Saben Saben Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya no sé Qué hacer Que me salgo En las noches A gritar A gritar A gritar Mi locura Y a contar Aleluya Lo que sufro Por ti Que abrazado De un árbol Le platico Mis penas Como aquellas Paredes Del oscuro jardín Si me llaman Loco Porque el mundo es así La verdad La verdad Si estoy Loco Pero loco Por ti Si me llaman Loco Porque el mundo es así La verdad La verdad Si estoy Loco Pero loco Por ti Loco 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 He venido acompañado de mi guitar, porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba, porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba, y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma, como puñal de una traición Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes, al más culpable de los dos Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar ¿De quién estás enamorada? ¿De quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor? Si aquí en mi corazón encontrarás cariño ¿Por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme? Si al fin no hay nadie como yo Que entienda la razón De tu vivir sombrío ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar, en vez de restañear, tu corazón desecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón Que sienta más amor Como este que te ofrezco ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar, en vez de restañear, tu corazón desecho? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón Que sienta más amor Como este que te ofrezco? Si acaso Te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte pasar no más Y aunque el orgullo Me aconseja No buscarte más Tengo el valor Tengo el valor De repetir Con ansiedad Si acaso Te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdón Perdóname Mi vida ¡Gracias! Voy a cantarte un corrido bien de mi vida Pa' recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia porque mentiste Pero que fue nuestra noche, tú lo dijiste Si es que de veras me quieres, no me traiciones Piensa que llevo en el alma mil decepciones He caminado en el mundo tras los placeres Entre el amor engañoso de las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo pueda besarte Deja que ya se realice todo mi sueño Para gritar como un loco que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche que nos quisimos Piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo sin un reproche Porque esa noche bendita fue nuestra noche Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Y yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Consuela mis negras penas Mandándome en cada carta Como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Para ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna la luz del cielo Que Dios me da Yo tengo como fortuna la luz del cielo 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 Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Tú si ya de mí te has ido No debes volver jamás Déjame sufrir mi pena Sin que tú me oigas llorar Sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena Déjame solo en mi mar Camino viejo Camino viejo De donde nunca Debí salir Ya habrá sabido Por todo el mundo Que fue de mí Acabaron con mi vida Entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo Por un capricho del corazón Si alguien escribió la historia De tu amor y de mi amor Ha de hablar de tu victoria Y ha de hablar de tu traición Ha de decir que eres linda Y ha de decir que eres cruel Ha de hablar de tu veneno Y ha de hablar de mi querer Camino viejo De donde nunca Debí salir Ya habrá sabido Por todo el mundo Que fue de mí Acabaron con mi vida Entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo Por un capricho del corazón Camino viejo De mis amores Déjame volver A ti ¿Cómo puedo pagar que me gira a mí? ¿Cómo puedo pagar que me gira a mí? Ya me dieron dinero Y no alcanzo a cumplir Tan lindas intenciónes Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo gasto, porque quiero morirme como muere mi pueblo. Que me importa saber que se siente tener millones y millones, si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones. Para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones. Mi poder es pagar, que me quiere a mí y a todas mis canciones. De veras. Pero de veras. A lo mero macho, si yo tuviera que pagarle a Dios por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera. Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida y siempre he creído que en ese mundo habemos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres. Los ricos muy pobres y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que gracias a Dios y a todos ustedes, de una manera o de otra, siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistona en la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero, su cariño, su respeto y sus aplausos. Eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos para que el día que Dios me recoja digan con humildad. Nosotros somos hijos de aquel Señor que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, mucho, darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida. Su respeto, su cariño y sus aplausos. Y poder despagar, que requieran a mí. Y a todos mis canciones. Y a todos mis canciones. Y a todos mis canciones. estando errando, he encontrado con mancebos, echando mano a sus fierros, como queriendo pelear, cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, peleé con ninguno, quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a pagar la espada, que atravesa el corazón, hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida me ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me encierre en sagrado, que me encierre en tierra bruta, donde me trilla el ganado, todos, con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe me dio, te perdoné. Estoy tan lejos de ti, que a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Chiquitita, ¿dónde andas mamá? Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor, y aunque quieran o no, yo soy todo él, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a caer, y mis ojos se llenan de sueños. Contigo voy a soñar, contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy todo él, y siempre loco platico contigo. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. El cielo empieza a caer, yolina al La vida se llama de Dios, y a los pasaditos cantan, la luna ya se perdió. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, y darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no voy. Levantate ya chichita, y aquella amaneció. Levántate hijita mía, verás tu calle regada Con lágrimas de mis ojos, que yo les estaba cruzada Que tanto cantar y cantar, ya nos duele la garganta Porque aquí no sabe estar, de esa guita que anda a cantar Y así nos y no has de salir, para no estarnos esperando Nos hemos finado de agua, para estarnos serenando Muchas gracias palomilla, solo tengo el corazón Pero aunque estemos muy graves, les ofrezco mi cantor Chachita la niña más buena, que este mundo ha conocido Que lindo es mi jefecito, nadie le da un parecido Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan, la luna ya prendeció Cariño de mis cariños Corazón apasionado No quiero verte llorando, porque me voy de tu lado Yo no nací para darte el mundo que tú has soñado A mí las nubes son cielos, a mí las horas son mar Para mí la vida es un sueño, y la muerte es verdad Si tienes una ilusión, y la llevas muy adentro Para mí las nubes son cielos, a mí las horas son mar Para mí las nubes son cielos, a mí las horas son mar Para mí las nubes son cielos, y la muerte es un sueño, y la muerte es un despertar Yo no sé decir adiós, ni cantar la despedida Para mí las noven las nubes son cielos, para mí las horas son mar Para mí las nubes son cielos, a mí las horas son mar Con mi la vida es un sueño Y la muerte es un despertar Y la muerte es un despertar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciar Era el último brin De un bohemio con una reina Mariachis callaron Mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la vida Me encontrarás Y en el color de flores Muchas gardenias Y un rosal Que serán violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda Vivencita República Dominicana Centro, Suramérica Asia y África España Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la vida Y ahí la vida Encontrarás Y en el color de flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor Es más grande Que en todas las cosas Del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Solamente Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Las demás Las demás Opiniones Nadie Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amor Porque todos Porque todos Se entregan Borrachos De amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos Unidos Unidos El alma Quién sabe Hasta cuándo Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú Me trajiste Tu amor Ya te estaba Esperando Soy puro mexicano Y nunca me he dejado Si quieren informarse La historia Les dirá Que México Es valiente Y nunca se ha rajado Viva la democracia Y también La libertad Viva México Viva 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 Tu suelo bendito De Dios Viva Viva Suezus mi sangre por ti doy yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti daré yo. Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como bella Soportando una tristeza Por detrás de una ilusión Hoy camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Cuando no tenía dinero Me sobraba corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdicheado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida A cantarle a mis amigos Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones A que ustedes me las canten Y el día que ustedes me fallen Desde allí voy a llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.